bienvenidos a un nuevo vídeo de kamikaze en esta ocasión les traigo el análisis del cuarto night city wire en este episodio se nos habló de los autos tuvimos un detrás de cámaras de la grabación del equipo de sonido vimos al hermoso a la moto del hermoso al auto del hermoso se nos habló de los distintos tipos de moda de la ciudad y vimos un pequeño trailer pero no nos adelantemos y vayamos con lo primero antes que nada se nos presentaron los distintos tipos de automóviles que podremos conducir en el juego que serán los económicos los ejecutivos los vehículos pesados los deportivos y los hiperautos cada uno para un tipo de bolsillos distintos y hecho para conducirse con distintos propósitos los económicos o utilitarios están hechos para todos los bolsillos nada de materiales extravagantes ni tecnologías avanzadas en palabras de un desarrollador si se ve barato se conducirá barato así que de estos autos no esperes mucho te llevarán a donde tengas que ir pero poco más aunque a decir verdad por algún motivo tengo muchas ganas de conducir esa pulga llamada mai mai también vimos al colby de thornton al hello de archer y como detalle en esta parte vemos como vi parece robar un coche y no sé ustedes pero me encantó la animación y sobre todo la expresión del npc está bastante creíble hasta me sentí mal por ella la verdad por otro lado los ejecutivos están hechos para presumir están hechos con materiales de lujo y específicamente vimos al modelo alvarado de billford que desde que lo vimos hace tiempo me parece de los diseños más interesantes del juego al cortés de billford también al tracks de chevillon y también es hermoso trasero del de la mente los vehículos pesados son para cuando necesites monstruos imparables para tus trabajos más peligrosos y aquí vimos los modelos brats de caucas el sella de caucas también y al vehemont de militech aparte de otros que no nos mostraron ficha técnica pero que en general esta rama es una sorpresa para mí no pensé que fueran incluir vehículos de este tipo así que está genial por otro lado están los deportivos autos rápidos y muy customizables especiales para huir de la policía o para las carreras que incluyen al tipo 66 de cuadra que ya hemos visto muchas veces al shion de misutani al turbo r de cuadra también y como detalle ese pequeño fragmento fue el que hace días compartieron en twitter promocionando este episodio y uno de los desarrolladores comentó que como detalle curioso en el suelo podías ver las marcas dejadas por el auto luego de haber intentado esa misma toma varias veces por último están los hiper autos que son muy veloces y están equipados con blindaje algo que se puede notar sobre su carrocería ya que no tienen ventanas en su lugar tienen cámaras que arrojan imagen en tiempo real hacia dentro del auto los modelos que nos mostraron aquí fue un outlast de herrera un calibre de rayfield el aerodike de rayfield también y durante la entrevista que se le hizo a un desarrollador se mencionaron varias curiosidades entre las que me llamaron más la atención está que todos los autos tendrán varias versiones como ya hemos visto con el cuadra que en su versión deportiva es totalmente distinta a su versión nómada esto aplicará con todos los autos y no sólo será una característica visual sino que también cambiará sus estadísticas puede que conduzcas dos autos iguales pero que su versión de lujo sea más rápida e incluso se conduzca y suene distinto también se habló un poco de las carreras que habrá por todos los rincones dependiendo de dónde sean se recomienda que lleves un auto de cierto tipo y sobre todo que lleves un arma pues estamos hablando de night city y acerca de cómo puedes llamar a tu auto dicen que va a ser prácticamente igual que como sucede con sardinilla en the witcher 3 luego pasamos al detrás de cámaras del equipo de sonido del título en lo personal estos segmentos de los night city wire de detrás de cámaras y eso suelen ser mis partes menos favoritas de los eventos no porque no me interese sino porque quiero ver cosas del juego no de detrás de cámaras pero en este caso la verdad todo lo que tiene que ver con el audio siempre me parece un tema muy interesante y sobre todo este proceso que llevaron a cabo para el juego la verdad es que les quedó bastante bien según explicaron el proceso comenzó una vez que se tuvieron los diseños terminados de los automóviles de esta forma podían imaginar cómo debía oírse o sentirse conducirlos y así poder buscar autos reales que pudieran dar ese efecto esperado según mencionaron grabaron más de 40 vehículos distintos con micrófonos por todos lados para conseguir la mayor fidelidad de sonido al respecto se menciona que esto es algo poco común en juegos que no son de carreras incluso se ve cómo grabaron el sonido de las ventanas al abrirse y cerrarse sin duda un proceso súper interesante que me dio muchas ganas de conducir todos los vehículos en el título sobre todo a ese automóvil de johnny silverham que para nuestra sorpresa es un coche real pues se trata de un porsche 911 de 1977 cromado y que tiene muchísima actitud de cierta forma parece parte del cuerpo mismo del hermoso y como dato curioso si hicieron cálculos eso lo haría un auto con 100 años de edad cumplidos luego pasamos al hermoso que nos mostró algo súper interesante y es que si no sabían el hermoso es cofundador de una marca de motocicletas personalizadas llamada arch y pues muy bonitas y todo pero eso que tiene que ver con cyberpunk bueno pues que a manera de homenaje o algo por el estilo los desarrolladores le pidieron permiso a kianu para poner a una de sus motocicletas en el juego ya que al parecer eran fans de la marca así que tomaron como referencia el diseño del modelo method 143 lo modificaron un poco para que pareciera más cyberpunk y pues es un vehículo que podremos utilizar y bueno no les voy a mentir mis panas se ve bastante fresca después pasamos al segmento de la moda de night city específicamente habrá cuatro estilos muy marcados y se pueden identificar en toda la ciudad no sólo en la ropa sino también en los autos en las armas e incluso en los implantes estos son el estilo kitsch el entropismo el neomilitar y el neo kitsch y cada uno tiene su historia su estatus y características el primero de ellos llamado kitsch se reconoce por llevar el pelo de neón tener tatuajes iluminados o utilizar cromo en tus implantes en este caso la función es secundaria lo que importa es tener estilo y aunque no lo mencionan este estilo nació cuando la economía se comenzó a estabilizar a principios de siglo y era utilizada sobre todo como una forma de olvidar la pobreza y los problemas que agobiaban a la sociedad de la época luego pasamos al entropismo que es un estilo que nació luego de que estallara la cuarta guerra corporativa pues dicha guerra obligó a las personas a buscar maneras de sobrevivir con lo básico pues nunca podías estar seguro de que tus bienes pudieran perdurar al contrario del kitsch en este estilo lo que importa es la función y no como se ve y seguro es lo más común en barrios como santo domingo después viene el neomilitarismo que es un estilo utilizado sobre todo por los corpos según describe el vídeo su definición sería elegancia letal sin ostentación es el estilo que se puede encontrar con mayor facilidad en las partes más ricas de la ciudad y está confeccionada con la intención de darle un porte muy importante a quien lo use es decir que a pesar de que se vea sencillo te haga ver poderoso y en todo caso peligroso solo hay que ver a meredith para confirmar eso luego viene el neo kitsch que como dice su nombre proviene del kitsch y es un estilo que las estrellas y los magnates han comenzado a adoptar al igual que su predecesor trata de llamar la atención a través de la extravagancia y los colores fuertes incluso hay corpos que han optado por este estilo en lugar del neomilitarismo en esta sección también se vieron varias cosas interesantes para empezar se pudo dar un vistazo al nuevo menú de personalización y aunque solo era del rostro pudimos ver opciones como el tono de voz el tono y el tipo de piel el cabello su color los ojos y según parece por esa barra hay muchas opciones abajo aparte de que en el lado izquierdo se pueden ver presets de cabezas también está esa parte que parece ser un programa de televisión que apostaría que trata acerca de los mercenarios o por lo menos acerca de los implantes tal vez pues la presentadora se emociona mucho con una mujer que destroza por completo a unos pobres diablos y si es lo que creo sería muy interesante ver un programa de mercenarios y ver a nuestro personaje ahí en alguna misión y por último no sé si recuerdan pero en el vídeo de los romances comenté que de tener un acercamiento con la artista Lizzie Wissie era algo probable que pudiéramos tener un romance con ella y en esta escena parece que estamos hablando con ella en algún lugar que no parece ser su casa incluso me recuerda a ese lugar del tráiler donde vi pelea con The Sean así que tal vez voy ahí a pedirnos un trabajo o tal vez estoy exagerando y se trata simplemente de un braindance pregrabado pero por lo pronto esto se ve muy prometedor luego vimos un adelanto a los finalistas del concurso de cosplay y aunque no es algo que me emocione mucho tengo que admitir que este cosplay de Royce de los maelstrom con su armadura y todo está bastante brutal finalmente vemos lo que parece ser otro comercial de 30 segundos que si bien no muestra nada nuevo pues está bonito y aunque no parece mostrar nada de información fuera de ese personaje que no recuerdo haber visto antes y que me da la impresión de que pudiera ser otro arreglador como The Sean o Padre y bueno eso ha sido todo lo que vimos hoy la verdad cuando dijeron que este Night City Wire se centraría en los autos no tenía mucha esperanza pero la verdad me sorprendió bastante vimos muchos modelos que no habíamos visto hasta ahora y están bastante bien sobre todo eso de que podrán ser tan distintos aunque sean un mismo modelo también el proceso del audio hizo que me dieran ganas de subirme a todos los coches y oír como suenan y ni hablar del Porsche de Johnny y la moto de Keanu sin duda espero tenerlos en algún punto del juego y bueno amigos eso ha sido todo por esta vez si te gustó el vídeo no olvides regalarme un like y suscribirte hay vídeos nuevos todas las semanas si quieres puedes unirte a nuestra comunidad de discord también que te dejaré en la descripción y ahora sí sin más que agregar espero que tengas un lindo día y recuerda pasa la bomba